Y mientras se dirigen a su próxima aventura, que Yosaku les dice que estamos cerca de los territorios de Arlong, pero Luffy Y que piensan cómo será, y Luffy Y que Yosaku explica que en la gran ruta existen tres poderes Y que Mihaop es uno de los siete, y que Jinbe es otro, y es amigo del tritón Arlong Y que Sanji piensa que Nami es una sirena, y Luffy Y que vemos que Arlong está pagando a la marina, y Nami llega, y que era parte de la tripulación de Arlong Y que Zoro llega también, y piensa enfrentar a Arlong, pero Pero encuentran un Gyojin, y piensan y dicen Pero que los miran y se lanzan, Yosaku también escapa, y dejan a Zoro amarrado y piensa Y Que Yosaku llega a una aldea, pero ven todas las casas que están de cabeza Y que Jhojin se escapa, y aparece un tritón de atrás de él Y entonces Yosaku escapa, pero un niño lo hace caer Y aparece alguien y lo golpea, y dice Y que Yosaku piensa atacar, pero ¿Por qué nadie me escucha? Ya les dije que los Gyojin son peligrosos Y que llevan a Zoro con Arlong y que aparece Nami y le dice Soy una oficial de los piratas de Arlong